Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, en el día de hoy vamos a lanzar ruletas Y alguno mira, Samu, ¿por qué dices ruletas? ¿No vas a lanzar solamente una? No, vamos a lanzar dos Como estáis viendo tenemos 820 gafas arriba, vamos a tirarle a esta ruleta Porque obviamente la primera skin de toda, que es la del Happy New Year, la del reloj, no la tenemos Ahora miraremos los fragmentos que nos quedan Pero resulta que hay una ruleta que se llama Ruleta de los Mejores de 2023 Que hace como 3 o 4 días que estaba la ruleta Y yo digo antes de abrir directo, tío, voy a mirar un momento las skins que tenemos por aquí No vaya a ser que haya alguna que no tenga Pues efectivamente, he encontrado dos que no tengo Por lo tanto, nos vamos un momento a las skins que el Samu no tiene Y como estáis viendo, en la ruleta esa tenemos esta skin de aquí, que está bastante graciosa Y luego tenemos la vaca, que también es un traje Y luego, también en el día de hoy vamos a intentar conseguir esta, que tenemos 62 fragmentos de 100 Por lo tanto, nos vamos primero a la ruleta esta, donde están las dos skins Conseguiremos una, en el momento que conseguimos una Jugamos una partida con ella para que todo el mundo la pruebe Y cuando terminemos de jugar la partida, nos vamos directamente a tirarle a esto de las gafas Y luego ya, obviamente, conseguiremos la otra Y a ver si tenemos suerte Y nos salen 40 fragmentos, aunque lo veo muy complicado Empezamos con esta, no sé cuánto tirarle de una en una Fijaros todas las gemas que tenemos 189.000 Vamos a ver con cuántas nos quedamos Y cuánto nos gastamos en obtener esas dos skins Que realmente debería de ser poco, porque tiene un 7 y pico por ciento de salir cada una No me lo puedo creer Bueno, eso está bien que nos haya salido legendaria Porque si no nos ha salido épica Ahora tenemos más probabilidad de que nos salga la épica, obviamente Vamos a ver si hay suerte Oh, nada tío La épica, me cago en... Otra vez legendaria, no lo entiendo Porque hay más probabilidad que salga legendaria Samu, pero ¿por qué tiras de una en una? Tiro de una en una, porque cuando me toca la skin La selecciono y me la pone directamente Y ya no tengo que estar buscándola No me lo puedo creer Me acaba de tocar una especial Me han dado 500... 500 monedas de esas, tío 500 monedas moradas Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale prontito De momento, creo que nos hemos gastado como 2000 gemas, ¿eh? ¡Ojo! ¿Puede venir la primera? ¡Ah! ¡No lo entiendo! ¿Cómo puede ser que tres veces haya estado en el medio Y nos ha tocado la legendaria antes que la épica? ¡No entiendo nada! Samu reinicia el código ¿Será por eso? Aunque de momento llevamos muy pocas tiradas No creo Pero sí, voy a reiniciarlo sin ninguna duda Porque mira, nos sale épica Pero no nos ha tocado la que toca Vale, nos venimos por aquí Acordaros todo el mundo Los que estáis viendo el vídeo Utilizar el código MTMSAMU en la tienda Tanto para tirar ruletas Para que os dé más suerte O si vais a comprar alguna oferta Así me apoyáis a mí también Un poquito económicamente Nos venimos aquí MTMSAMU Y vamos dándole Vale Reiniciamos Siete días Que acordaros Se reinicia cada siete días Si vosotros no lo hacéis Vale Venimos aquí Nos hemos gastado ya 2500 gemas Vamos a ver si por lo menos Nos da un poquito de suerte Y empezamos con la primera Nah, tío Me va a salir épica Me sale épica Pero no me toca la que La que nos tiene que tocar, tío No me lo puedo creer Mega Teníamos 189.000 Eh, bro Nos hemos gastado 3000 gemas ya Venga, por favor Y luego acordaros Que jugamos una partida Cuando nos toque No me lo puedo creer Cuando nos toque Jugamos una partida Y luego al volver de la partida Vamos a tirarle A la ruleta de las gafas Por lo tanto En el día de hoy Vamos a tener un 2x1 Todo el mundo A ver si nos va saliendo Las 3 skins Sería increíble Vale, nada Me ha salido como 4 veces Todo épica Una detrás de otra Pero no la que toca, tío Esto es increíble Ruleta Lo mejor del 2023 Realmente No creo que sean Las mejores skins del 2023 Pero bueno Están de la delfía Al cabo Mete las skins Que le pasa por ahí Por abajo, tío Es increíble Hay muchísimas skins guapas Que no han metido Por ejemplo La dinamita Porque no has metido La dinamita, tío Esa está increíble No me digas Que me va a salir Otra especial Si me llega a salir Otra especial Antes de la primera skin Me rabio Me he gastado 4500 gemas ya, bro Y aún no me ha salido De ninguna Y tenemos en teoría Un 7,5% Pero esto ¿Pero esto qué es, hermano? Ahora te digo una cosa Si hubiera alguna skin Que no hemos visto Que yo no tenga Pues yo creo que ya me hubiera tocado Pero sí De momento Creo que solamente La del tiburón Y la de la vaca Son las que me faltan Que yo creo Sinceramente Que están en esa ruleta Porque han salido Hace poco, ¿no? Porque es que Si no, no lo entiendo Porque tampoco es Que sean tan espectaculares Yo me imagino Que lo han puesto Para que gente como yo Que no tiene esas dos Le tire también a la ruleta Gente, ¿pero qué está pasando, tío? Me ha salido hasta el pinche dragón Y no me sale eso Hermano, no lo entiendo Que casi me gasto 10.000 gemas ya, tío Y no me ha salido ninguna Yo pensaba Que esto lo solventaríamos Pam, pam, pam En un momento Yo digo Lo complicado será La de la ruleta esa De las gafas de 2024 Pero no Se nos está complicando esto Como que casi 10.000 gemas Es increíble Samu, la de la dinamita Es espectacular A mí me encanta ¡Ojo! Que se viene la primera No me lo puedo creer, tío Me dicen Tírale de 5 Mira, voy a hacer una cosa Voy a tirarle de 2 De 5 no Porque es que Si me sale A la primera Tirándole de 5 Pues obviamente Habré perdido muchas tiradas Pero de 2 sí que le tiramos Porque así Si sale en la primera Pues tampoco me da la sensación Que he perdido tantas gemas No me lo puedo creer Aunque os digo una cosa No me gusta tirar Ni de 2, ni de 3 Ni de 4, ni de 9 Porque si me sale la skin No me la puedo equipar directamente Y tengo que ir a buscarla Y ya sabéis Que yo para buscar Madre mía Soy como Como los padres Buscando el ketchup En la nevera ¿Sabes? Es increíble Tú Que luego va a la mujer Y le dice Pero Maricarmen ¿Dónde has metido El pinche ketchup? Y Maricarmen Abre así la puerta Y está ahí en la puerta ¿Sabes? Y dice Está aquí Y el marido Ah, pues no lo había visto Todos los padres Les pasa lo mismo Bueno, a mí también No penséis que Que sois los únicos A mí me salió a la segunda Pues fíjate Yo de momento No me ha salido ninguna Tío Samu, la ruleta gratis No le hemos tirado Gente Mirar las gemas Por el amor de Dios Que me he gastado 10.000 gemas Ya, tío Y no me ha salido nada Y efectivamente Tenemos aquí la gratis Vamos a tirarle A ver si nos sale La skin que no tenemos ¿Eh? Hay varias Hay como 4 que no tenemos ¡Hostia! ¡Guau! Casi me tocan 500 gemas Bueno, realmente no me hubiera importado Porque 500 gemas Es una tirada en esta ruleta No sé si os habéis dado cuenta Pero Stamble Cada vez pone las ruletas Más caras, tío Tres veces seguidas La misma épica Pues no me he fijado A mí Me ha salido a mí Tres veces la misma ¿Cuál? La de los cuernos ese La del alien No me he fijado Yo veo que es épica Y ya no me importa Pero Se me complica ¡Ojo! ¡Ojo la vaca! ¡Vale! Ahora era imposible Que no me saliera la vaca ¿Veis? Cuando tiras una vez Te la puedes equipar Por lo tanto Nos equipamos la vaquita Vamos a jugar una partida Simplemente para probarla Y luego Nada más salimos De la partidita esta Nos vamos a tirar La ruleta De las gafas De 2024 Por lo tanto Ir entrando muchachos Valen todos los emotes Menos invisibilidad Código 98 30 38 Y feliz año A todo el mundo Que veo por aquí Por el chat Algunos que ponen Samu Feliz año Feliz año Muchachos Que ahora mismo Ya en todos lados Hemos entrado En el año nuevo Bueno Igual Los chinos Y estas cosas No pero Claro No creo que me vean A mi Muchos chinos Por lo menos De latinoamerica Y de españa Todos hemos entrado En el año nuevo Que también me daba Un poco de De cosa No Por ejemplo Nosotros tenemos Un grupo de whatsapp Que por cierto Los que estáis viendo El vídeo Lo tenéis en la descripción Si queréis entrar Al grupo de whatsapp Donde yo voy Mandando pues Información Ayer pues Nada Le dije a la gente Lo de feliz año Y toda la vaina esta Me daba un poco De palo Felicitar a la gente Justo en el momento Que yo entraba En año nuevo Porque claro Digamos que entro En el año nuevo En horario de españa Pero claro Toda latinoamerica Aún no estabais En año nuevo Entonces Es como un poco extraño Felicitar a mi comunidad Que el 70% Es de latinoamerica Cuando ellos Aún no habían entrado Entonces No se En vez de decir Feliz año a todo el mundo Lo que hice es Mandar La foto De los Como se llama De los ositos esos Que me tomé En vez de las uvas Me voy a cagar en la mierda Me ha matado uno Con un tetris Gente No lo entiendo Pero bueno Eso es una buena noticia Porque ahora mismo Hemos probado la vaca Tampoco es una skin Espectacular Pero bueno No la tenemos Y al fin y al cabo Queremos tener Todas las skins Ahora si Nos vamos a lo guapo A lo que todo el mundo Quería esperar Que es lo de las gafas Que por cierto La ruleta De las gemas Aún no hemos terminado Vamos a seguir tirándole Hasta conseguir la del tiburón El traje de tiburón Pero bueno De momento Voy a ir tirándole de esta A ver si nos sale La vaina esta Por lo menos Un poquito de fragmentos Nos tiene que salir Gente El Pues es que tío Yo al principio Me confundía Es lo del año nuevo El reloj y toda la vaina Pero yo al principio Me pensaba que era Un bicho de estos De los bomberos Sabéis cual digo ¿No? Eso que sale agua Al principio Me pensaba que era uno de esos ¡Ojo! Tres fragmentos Vale Tenemos 65 Mirad lo que os decía yo Eso que os encontráis Por las calles Tío Eso rojo Que tiene chorros Así por los lados Y meten la ni la manguera Pues yo me pensaba Que era uno de esos Pero luego me di cuenta Que no Que es simplemente Un reloj Felicitando el año nuevo Bueno Nos vamos Tiramos De dos otra vez Nos han salido Tres fragmentos No está nada mal En dos tiradas Pero creo en todo ¡Oh! ¡Mama! Tenemos 71 fragmentos ¡Ojo! Ojo con que nos toque Alguno de seis más Entonces nos ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Buah! Chaval Si me llega a tocar El de 50 Si me toca El de 50 Bailamos una samba Aquí ahora mismo En el directo ¿Cuánto nos quedan? 620 tenemos Vale Seguimos tirándole Vamos a tirar Yo creo que hasta 500 O tiramos alguna más Y luego vamos a A tirarle a la otra Muchachos Así vamos cambiando Un poquito Y no nos lo terminamos todo Venga Omitir No me importa eso Madre mía Si me sale la de 50 Tío Lo que jode mucho Es que te salga la de 50 Cuando a lo mejor Te faltan 5 fragmentos ¿Sabes? Mira, mira, mira Mira la de 50 Como se asoma todo el rato Tú Es increíble Nada Pero no me está saliendo nada Vale Vamos a tirarle Una más Esta Dos ruletitas Y luego nos vamos a la otra A conseguir el tiburón Y cuando consigamos el tiburón Jugamos 4 Jugamos una partida Con la del tiburón Y luego nos venimos A terminar el videito En esta ruleta Que yo me imagino Que es la que más Quiere ver la gente A ver ¡Oh! Qué mala suerte Tío Podía haberme tocado Nos íbamos a 80 fragmentos Pero vamos a ver Si por lo menos Al terminar este vídeo Llegamos a 85 fragmentos Más o menos A ver si tenemos Un poquito de suerte Y nos va saliendo La skin esta gente Por eso tiro de uno en uno Tío Para ver si me sale Y nos la equipamos de una ¡Ojo! Ah, no Pensaba que venía esa Pero no Venía otra épica No era la que queríamos Que por cierto Para todos aquellos Que no lo sepan La que buscamos Es esta de aquí A ver, ¿dónde está? Esta La del tiburón Este de traje Venga, va Por favor Que nada más lejos Nos hemos gastado Ya más de 10.000 gemas Sinceramente No sé si vamos a tener suerte Samu, léeme, please Cuando termine, tío Cuando termine el videito Ya os leo Todo lo que tú quieras Pero me dice No sé qué de ruletas Una fecha de PC cada día Cinco ruletas diarias Ah, hay gente Que lo que hace es Cambiarse la cuenta del ordenador Y se la pone en el móvil Y en el móvil Te dan más ruletas gratis Sí, sé que lo hacen Yo la verdad Es que no lo hago Pero sí que hay gente Que lo hace mucho Nada, tío Me salen bastantes épicas Pero no la que queremos, gente Esto es un Esto es un desfase, tío Venga, va Por favor Por favor Nada Otra vez épica Ya verás Me sale otra vez épica, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo sé que alguno A lo largo del vídeo O del directo Se preguntará Samu, ¿por qué tira De una en una? Tiro de una en una Porque si me sale la skin Me la puedo equipar Direita, gente Y si no me la equipo directa Tengo que ir a las skins A buscarla Y ya sabéis que no me gusta Cuando estoy haciendo un vídeo Tener que estar buscando Ahí skins como Como iluminado Pero bueno Simplemente lo hacemos por eso Aunque una así de tres Podíamos meterle, va Mil tres Mil trescientas gemas, va Una de tres Ahora te imaginas que me sale Si me sale ahora Me rabio Porque luego tengo que ir A buscarla, loco Y siempre tardo Siete mil años En encontrarlas Hoy la vaca Me salió la vaca Pero ya la tenemos, tío Por favor Y ahora que Aunque me salga aquí En la última Creo que no me deja recolectarla No Oyo 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 No me lo puedo creer Vamos a tirar otra vez De tres Porque nos ha dado Un poco de suerte Yo no sé si la gente Está teniendo los cálculos Pero nos hemos gastado Ya quince mil gemas Esto es ridículo, tío Para estas dos skins Quince mil gemas Es una auténtica Aberración ¿Qué quieres que te diga? Nos va saliendo épica Pero no la que queremos Esa es la que se quejaba El Claudio, tío La que me salía Todo el rato La del alien ese Nada, bro Un poco más Y me sale la especial, loco Por el amor de Dios Le tiramos de cuatro Gente, que nos vamos A veinte mil gemas, tío Nos vamos a veinte mil gemas, tío Pero ¿Qué está pasando En la ruleta esta? Yo pensaba Que tenía todas las skins aquí Y resulta que no Que me faltaban dos Y ahora estoy haciendo El pinche monger, tío Es increíble, bro Esto es una auténtica barbaridad Nada Otra vez El pinche alien Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nada, tío Nada, bro El ritual Me dicen ¿Qué ritual? Hacemos el ritual, gente Rituales Todo el mundo Que está viendo el vídeo O está en el directo Todo el mundo Tiene que poner El MTM SAMU En el código Esto es para que nos dé más suerte En la ruleta Luego Aparte de eso Lo siguiente del ritual Que tenéis que hacer Es Todos los que estáis en el directo Exacto Lo que están haciendo ahí Tenéis que ir poniendo Pétalos Todo el mundo En el chat Código MTM SAMU En la tienda Y pétalos en el chat Ahora el SAMU Viene aquí Y le tiramos de 5 De normal Cuando sale bien Siempre nos sale la skin Por lo tanto En estas 5 Debería de salirnos Si nos sale Ya es increíble Y el ritual se queda Para toda la vida Aquí en nuestro canal Vamos a ver si hay un poco de eso Yo ya no Yo ya Yo ya no sé Si retirarme del juego Esto que cojones Acaba de pasar No sé si ha sido el código O habéis sido Con los pétalos Esto es una auténtica locura Gente Nos ha tocado a la primera Pero esto que es Yo no lo entiendo No lo entiendo Vamos a ver un momento Porque se ha bugueado Un poco la ruleta Me imagino que nos la habrán dado Imagínate tío Que la hemos bugueado Y todos nos han dado la skin Y luego ha salido La pantalla en azul No entiendo nada ¿Te imaginas que no la tengo? Si que la tengo Esto es increíble ¿Qué ha pasado gente? Alguno Alguno que está viendo el vídeo Seguro que se piensa Que esto está editado Y el SAMU Ha bugueado el juego O de alguna manera Pero obviamente no Ha sido el pinche ritual Ahora sí Vamos a jugar una partida Con esta skin Y luego para terminar el vídeo Nos vamos a la ruleta De las gafas Que nos quedan 400 Por tirarle 99 36 10 Gente Ha sido increíble Yo no sé Vosotros que pensáis Pero ha sido una auténtica barbaridad Lo que acaba de pasar ahora mismo En la locura esta de vídeo Muchísima gente No habrá llegado aquí hasta el vídeo Ni del fly Pero los que habéis llegado hasta aquí Os habéis quedado flipados Al igual que yo Que yo os he dicho De normal suele salir Pero que salga la primera Bro Después de hacer el ritual El ritual siempre es Código MTMSAMU en la tienda Y los pétalos en el chat Si alguno de vosotros Quiere hacer el pequeño ritual Obviamente en sus casas Y no está jugando con nadie Pues lo único que tienes que hacer Es poner el código MTMSAMU en la tienda Antes de tirarla a la ruleta Y en cualquier chat En el WhatsApp de tu madre El de tu hermano O el de tu primo Le pones un pétalo de esos De cuatro tréboles Y ya está Y luego te preguntan ¿Eso de qué es? Nah, no hagas caso Y ya está, bro No es preciso que lo pongas En el chat de mi directo Obviamente Ahí tenemos la del La del petardo ese, tío La de la dinamita Esa es una de las skins Que yo hubiera metido En esta ruleta Que es, en teoría Lo mejor de 2023 Me gusta bastante Y está bastante espectacular Tío, no sé No, no soy Soy muy malo, tío Es que no entiendo Se me sube el pin a 160 Estoy jugando súper mal No sé qué me pasa, tío Últimamente No sé si es stumble O es mi internet Que está en la mierda O me lo han hackeado Es que no lo entiendo Bueno, vamos a terminar el vídeo, muchachos Tirándole la ruleta Esta de aquí Y lo que vamos a hacer Es tirarle todo de golpe Simplemente Para terminar con más energía Le tiramos de 8 Y a ver si tenemos Un poquito de suerte Fíjate lo que te digo Ah, no Vamos a ver si tenemos Un poco de suerte Y nos salen bastantes ¿Vale? 4 fragmentos Tenemos 79 Por favor Yo sé que no me va a salir La skin Pero por lo menos Acércate un poquito Acércate un poquito Al 90 ¿Sabes? Si nos quedamos en 86 O alguna cosa de esas No estaría nada mal Venga Necesitamos algún No, tío Por favor Necesitamos alguno más Algún fragmento más Ojo 4 más 4 más 83 No está nada mal Ojo que podemos conseguir La skin totalmente gratis Sin comprar nada Y ahora para terminar el vídeo Os diré por qué Porque aunque no nos salga En este vídeo Yo no me preocupo Ojo Casi me sale 4 más No sé cuántas tiradas Nos queda Creo que una o dos ¡Oh! ¡Ah! Ese de 6 Hubiera estado increíble Vale Esta es la última tirada Gente Y ahora os voy a decir Porque creo que la voy a conseguir Totalmente gratis ¿Eh? Nada, tío Qué lamentable O nada No nos ha salido Nos quedamos muchachos Con 83 fragmentos Nos faltan 17 Y alguno va a decir Samu ¿Y cómo vas a completar Esos 17? Pues Espérate Ay, espérate Ay, espérate Que ¡Holo! Pero si hay un montón de cosas Obtén 100 Obtén 10 trofeos 10 trofeos Me da 50 Espérate, espérate Obtén 100 de experiencia Espérate Porque la puedo liar ¿Eh? Espera Si entramos aquí A ver ¡Hostia! Tengo 100 puntos Si consigo 200 Me dan 40 más Y creo que me dan Los 100 de experiencia También Me dan 100 de experiencia ¡Holo! Vamos a jugar una partida ¿Eh? Jugamos una partida Y si la ganamos Podemos tirar Como 3 veces más Todo el mundo Sentado Que no se vaya del vídeo Porque aún la podemos liar Conseguir la skin Creo que no Pero vamos a ver Pero vamos a ver Si por lo menos Llegamos a 90 fragmentos Estaría bastante guay Y pues ya de por sí Ya veis una partida Del Tito Sam Jugando con la del tiburón este Y me podéis decir Si puedo recolectar Alguna misión más Porque es que Os digo una cosa también ¿Vale? La otra idea que yo tengo Y el otro As en la manga Que no lo vais a ver En el día de hoy Va a ser el de Jugar la temporada Para la temporada Me quedan dos niveles Donde me dan Creo que 150 Gafas en uno Y 200 gafas en otro Por lo tanto Ahí el Tito Sam También puede rascar Y también puede conseguir Algunos fragmentos Pero oye Si aquí solo jugando Una partida Ya consigo 150 Para poder tirar Tres ruletas más No estaría nada mal Pero eso sí Samu juega bien No le pegues a la peña Porque tiras tú solo Contra el láser Mediomonger Quería matar a ese Pero no he sido capaz Samu ¿Cómo te llamas en Whatsapp? El grupo de Whatsapp Es MTM Samu Pero Pero si Si queréis encontrar El grupo de Whatsapp Muchachos En la descripción De cualquier vídeo mío De Youtube Siempre lo pongo El enlace del Whatsapp Y ahí podéis entrar Vosotros no podéis comentar En el grupo Tampoco se os ve Vuestro número Ni vosotros podéis ver el mío Simplemente es un canal De difusión Por lo tanto Yo ahí voy diciendo Alguna cosita Voy mandando alguna foto De mis pezones No es broma De mis pezones no De mis gatos Voy mandando Mis gatitos por ahí comiendo Pues mandé una foto ayer De unas golosinas Que me comí para año nuevo Pero Pero bien La gente por ahí Ah Y podéis dejar reacciones Podéis dejar reacciones De Samu Me gusta tu publicación Y a veces también pongo Oye muchachos Veniros que estamos en directo O acabo de subir un vídeo De la actualización De no sé qué Y la gente por ahí Pues se va notificando De muchas cosas A ver A ver A ver si somos capaces De irnos para la gran final Y ganarla Porque es que si no ganamos la final Nos la lían ¿Eh? Porque no llegamos A lo que toca Si no la ganamos Y no nos darían las 50 Las 50 gafas Que las 50 gafas Es una tirada gratis Pero obviamente Consiguiendo La experiencia esa Que son 40 gafas más Más las 20 Que yo tenía Más no sé qué Más no sé cuánto Pues literalmente Podemos tirar Tres veces Samu Te hice Rewind guapetón Pero Como que guapetón Como que Samu Guapetón Siempre lo digo Bueno No voy a decir la misma broma De siempre Porque al final Acabaréis cansados Vale La gran final Blockdash Legendario ¿Puede ser que en este evento Sea todo Blockdash Siempre? Es que no lo sé Bueno Voy a intentar ganar esto Y aliársela a la peña ¿Eh? ¡Tú! ¡Melón! ¡Toma! ¡Come piñas! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me muero! ¡Casi! ¡Casi me voy! ¡Tú! ¡Ay! ¡Casi me voy Pa' mi casa ¡Tú! ¡Toma! ¡Mocosín! Lo he tirado ¡Uopa! ¡Uopa! ¡Garna Style! ¡Ah! Pensaba que el ninja Me mataba ¿Eh? ¡Uy! El ninja ese es peligroso ¿Eh? ¿Y ese qué hace? ¿Cómo que code Sahuri? ¿Pero cómo? Pero que míralo Tío Es buenísimo El perro ese Era bueno ¿Eh? ¡Ah! Tío No sé cómo Es que ¡Ah! Y te pillé Tenía miedo De irme yo Contra el láser Tío A ver si le hago El super punch Y me voy yo Pa' mi casa Loco Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo voy? Solo faltas tú Mocoso ¿Dónde vas? ¡Ja ja ja! ¡Iluminado! Let's go La hemos ganado La hemos ganado Vamos a ver Cuánto conseguimos Porque yo creo que De la partida Nos dan 50 De las misiones 40 Vamos a ver cuánto Recolectamos al final Y así terminamos el vídeo Con 2-3 tiraditas más Y así nos vamos acercando Para obtener la skin Vale ¡Oh, oh, oh! Creo que he llenado 2 A ver, a ver, a ver Creo que he llenado 2 A ver, a ver, a ver Espérate un momento Recolectamos esto Vale 5 gemas Y ahora nos tienes que dar 50 No nos engañes Vale No, 40 Pensaba que eran 50 No sé por qué Vale Tenemos 40 Ahora mismo Vamos a la tienda Y tenemos 100 Ojo, eh Ojo, eh En misiones No No Esto no me da nada No me da nada Por favor, una de 50 ¡Oh! ¡Mama! Vale Pues tenemos una de 40 Y una de 50 ¿Qué os he dicho? Tenemos para 3 tiradas No confiabais en mí, eh Alcanza la ronda 3 En 3 partidas Hostia Ese lo podíamos completar también Juega 8 partidas Obtén 100 estrellas Ah Bueno Da igual, gente No vamos a jugar más partidas Porque si no el vídeo será muy largo Vamos a terminar con esta tiradinha Y ya está, ¿vale? Vamos a tirar una de 3 Y a ver si tenemos un poco de suerte Y nos sale algún fragmento más Venga, va Ojo 6 No te crees ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima, bro! ¡Wow! Si toca ahora de 50 No, no me va a tocar nada, tío ¿En serio he jugado una partida entera Para que no me toque nada? Por lo menos la última partida Va Y terminamos con esto No me lo puedo creer Menuda mierda En la tienda En la tienda, Sabu Que en la tienda No puedo hacer nada Nada Gente Nos hemos quedado con 83 Ya no tenemos más de esos Obviamente Para conseguir un poco más Tenemos la temporada esta de aquí Que puedo recolectar El de 150 Y el de 200 Que en el día de hoy No lo haremos Porque hoy Estaremos grabando Videitos Del Del creativo Muchachos Terminamos aquí el vídeo Espero que hayáis disfrutado Con las ruletas Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao 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 Chao